La Creta Grand es el gran lanzamiento que tiene Hyundai para este 2022. Usted la tiene que conocer porque todos los detalles son totalmente impresionantes. Acompáñennos para conocer más desde M&M Online. Es el gran lanzamiento de la Creta Grand. Orgulloso de presentar en Bolivia Creta Grand, el mayor y el más nuevo lanzamiento de Hyundai Motor Company, ya disponible en Bolivia. Tecnología, conectividad total de punta a punta. Podemos ver un tablero totalmente lujoso, moderno, conectado íntegramente. Pantalla táctil con conectividad para Bluetooth, para llamadas, para mapas, para todas las aplicaciones que están en el celular, Android y CarPlay. La nueva Hyundai Creta Grand tiene todo lo necesario. Podemos ver con gran claridad que toda la información está disponible en esta pantalla 100% digital. Prácticamente es una tablet en la que toda la información del vehículo está al alcance de la vista y al alcance de la mano. Esto nos facilita y nos da seguridad en la conducción. Y obviamente en el volante, como bien establecido, es un volante forrado en cuero. Y también que tiene los controles para las comunicaciones, para la música, para ver toda la información del vehículo. En la parte central, la radio táctil, como habíamos dicho, de fácil acceso a las aplicaciones, a la música, al control de llamadas, a cualquiera de las aplicaciones que tenemos en el teléfono, porque tanto Android como CarPlay se conectan. Y además podemos ver lo deportivo de su caja de cambios. Estamos hablando de una caja de cambios. Para este motor de 2.000 centímetros cúbicos, el motor más grande y más potente de la categoría. Una caja de cambio de 6 velocidades automática y que también se maneja como secuencial para la gente que gusta vivir la potencia y la adrenalina de los cambios. Opciones de cambio de tipo de manejo. Y bueno, en fin, es una vagoneta muy lujosa, muy completa y que a partir de ahora está disponible en el mercado nacional. Una vagoneta familiar por excelencia, siete pasajeros. Lo más destacado y lo que gusta mucho, los niños en la segunda fila dispondrán de estas mesas plegables. Tanto para ellos, para jugar, como estamos viendo aquí a nuestros modelos Leandro y Sofía, para llevar su botella de agua, sus vasos. O también en el caso de que una persona adulta u otro niño quiera poner una computadora, apoyar una laptop, pues lo podrá hacer y podrá viajar no solamente disfrutando el camino, sino trabajando, jugando, divirtiéndose, haciendo lo que más le interesa. Porque hoy en día, Andrea, los vehículos son un espacio para compartir. Y Hyundai ha pensado en las familias y por eso ha puesto estas mesas plegables en la parte trasera que dan toda la comodidad necesaria para que las familias pasen más momentos agradables a bordo. La tercera fila en la Creta Grand es una fila que está pensada también para adultos, no solamente para niños. Podemos ver con esta demostración cómo dos personas adultas van atrás con seguridad, tienen cinturones de seguridad para ponerse, tienen aire acondicionado, las bolsas de aire también cubren la tercera fila y podemos ver la distancia en la cabeza y los apoyacabezas traseros nos dan la seguridad que se necesita en ruta. Aquí podemos ver dos personas adultas cómodamente sentados con el respaldar necesario, con la tranquilidad para viajar mucho y salir de la ciudad con total tranquilidad. Esta vagoneta cuenta con seis bolsas de aire, dos en la parte frontal, dos en los asientos delanteros y las tipo cortina. Entonces los siete pasajeros están envueltos, están totalmente cubiertos a bordo y pueden viajar con total tranquilidad. El diseño tipo cascada propio de Hyundai destaca y le da ese carácter, esa personalidad a la nueva Creta Grand y además no quiero dejar de mencionar el tema, continuar con el tema de la seguridad, un aspecto importante en Hyundai. Sensores delanteros y traseros, Andrea, para que la gente pueda, el conductor pueda detectar objetos que se acercan o objetos que están más distantes a la hora de estacionar. Y sobre todo, un detalle importante que gusta mucho, el diseño de los aros. Estamos hablando que esta vagoneta está disponible con aro 17 y aro 18, bicolores y uno de los detalles importantes, freno de disco en las cuatro ruedas. Entonces eso es parte de mayor seguridad, mayor tecnología, es por eso que confiamos en que la nueva Creta Grand será un suceso en el mercado boliviano.